¡Suscríbete al canal! Keturá no es Agar, es otra mujer nueva que se llama Keturá. Y esta mujer nueva es una Pilegesh de Abraham y no era una mujer normal. Y Abraham tuvo varias mujeres, incluso no era sola Keturá. Esa opinión del Iberesdra es apoyada también por el Rashvam. El Rashvam dice que es otra mujer que no es Keturá. El Midrash por su parte dice que sí es Keturá esa mujer. Entonces hay una discusión si es Agar o no es Agar. Pero la idea es que Abraham, incluso que estaba a una edad avanzada, no se quedó solo y se volvió a casar con una mujer. Para enseñarte que la persona no debe quedarse solo en este mundo. No es bueno, no es bueno especialmente para el hombre. Un hombre que está solo no es bueno para él. Si tiene la posibilidad y está en su posibilidad de casarse, es importante que se case incluso a una edad avanzada. Para tener una compañía, para no estar solo. La soledad no hace bien al ser humano. A todos los grupos nos hizo de la pareja, hombre y mujer, para que la persona no esté solo en esta vida. Siempre esté como acompañado. Y es la manera sana para estar. Si la persona busca mujer y no encuentra, mientras esté en búsqueda, está como acompañado. Pero si él está solo, 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 no es bueno estar solo por lo menos. Tiene que estar intentando y tratando de buscar una mujer y no quedarse solo. Vateletlo y esta mujer de Abraham le tuvo un bebé. ¿Qué bebé le tuvo? Etzimran, veetiyokshan, veetmedan, veetmidyan, veetishbak, veetshuach. Fíjense bien, seis niños tiene Abraham a los ciento cuarenta y pico de años, ciento cincuenta años. ¡Seis niños ahora! Zimran, Jokshan, medan, midian, ishbak, y shuach. Seis niños. Pregunta a nuestros sabios, ¿cuál es la grandeza de Abraham tener Isaac a los cien años? Si tuvo hijos a los ciento cincuenta años también. Entonces, a los ciento cuarenta, ciento cincuenta años, tiene hijos. Entonces, ¿cuál es la especialidad con Isaac que lo tuvo a los cien años? Como dijo Batitzhak Sarai, dijo, ¿cómo Abraham va a tener un hijo con cien años? Si vemos que después tuvo hijos, incluso después, aunque tenía una edad mucho más avanzada, tuvo hijos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Explica a nuestro Mahamim que a Kadosh Baruj Hu a la persona una vez que le mandó un milagro. Una vez que la persona ya tiene el milagro, ya cuando siga y teniendo mal y sin, ya se convierte el milagro en una naturaleza. Una vez que Hashem le dio a la persona, una Yishua, le dio a la persona una cosa buena, le dio a la persona un milagro, le dio algo bueno, ya mantenérselo, que siga progresando, ya es normal. Pero la primera vez que se lo da, la primera vez que se lo da, es lo más fuerte. ¿Por qué? Porque la primera vez es el hecho de hacer con él el milagro. Por eso, la primera vez que Abraham se casa con Sarai, y que tiene con Sarai a Isaac, es un milagro. Tener ese milagro a los cien años, una vez que Hashem ya se lo dio el milagro, le dio la posibilidad de tener hijos a los cien años, a los ciento cincuenta también puede, y a los ciento sesenta también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Que una vez que se le abrió, se le abrió ese mes a Abraham Abinu. Por eso, incluso a esa edad tan avanzada, pudo tener seis hijos y los trató de criar. Pero vamos a ver, ¿qué pasó con esos seis hijos que tuvo Abraham a esa edad? Quiero volver a tocar un punto con respecto a Keturá. Keturá, la tercera mujer de Abraham Abinu, según la opinión de Midrash, que dice que Keturá es Hagar Amitri, hay un versículo que cuenta anteriormente, dice, que Agar se confundió y llegó a cometer idolatría en el desierto de Bershaba. Entonces, ¿cómo es ahorita que sus hechos se convirtieron como los hechos del Keturá? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Explica nuestro Jajamín, en el momento que Abraham la sacó de la casa, que Abraham la botó de la casa, ella juraba que Abraham es el que se equivocó, y Sará se equivocó y ella estaba bien. ¿Y qué es lo que había pasado? Ismael era un niño, un niño que estaba jugando, jugueteando con cosas, y Sará, muy extremista, muy dura, muy fuerte con él, muy fuerte con él, sin tener culpa. Entonces, ella dice, yo no tengo ninguna culpa, yo no tengo ninguna culpa, ¿por qué me maltratan y me hacen todas estas cosas? Y no lo entendía, no lo entendía. Hasta que, ¿qué pasó? Tuvo que qué hacer, tuvo que hacer una cosa, y agarró a ella y se fue a hacer a Bermuda, Sará, perdió todo. Pero cuando vio lo que le pasó a Ismael, y vio cómo salió Ismael del camino de Hashem, cómo llegó a hacer idolatría, cómo llegó a niveles tan, tan bajos de Irán-Shamaim, y llegó a hacer todo lo que llegó a hacer, ¿qué pasó con ellos? A la rueda, y el perdón empezó a hacer Teshuván. Eso pasa a la gente mucho, ¿qué qué? Que uno se da cuenta de la importancia de la Torah, después que cayó en todos los pecados del mundo. Hay dos maneras de hacer Teshuván. Hay una de las maneras de hacer Teshuván recapacitando, y dándose cuenta lo bueno que es la Torah. Pero hay otra manera, lamentablemente, de hacer Teshuván, que es dándose cuenta lo malo que son los pecados. Y ese nivel de Teshuván es un nivel muy, muy bajo que uno tuvo que llegar. Como me contó una persona, me dice que qué, que él empezó a hacer abonot y cayó en pecados hasta de brujería. Y se fue a Brasil, hay muchos brujos ahí en las montañas, y fue por ahí con los brujos, llegó a lo más, más bajo que hay, lo más bajo y lo más lejos de Dios. En eso, uno de esos brujos, empezaban a hablar con almas, con espíritus. Y cuando él vio que un alma le hablaba en hebreo, y le decía cosas de Dios y eso, dijo, hasta aquí llegué. Agarró y se voltó y empezó a hacer Teshuván. Yo le dije a él, tu Teshuván es buena, pero llegaste a hacer Teshuván porque llegaste hasta lo más bajo del mundo, tocaste fondo y subiste. Esa Teshuván es buena, pero es otro tipo de Teshuván. Cuando uno hace Teshuván por la grandeza de Dios, es otra cosa. Es como cuando yo veo, hay hijos de parejas divorciadas. Y muchas veces se ven hijos de parejas divorciadas que agarran su matrimonio con toda la fuerza y nunca el divorcio. Yo me pregunto, pero si sus padres eran divorciados, ¿por qué él no copia? Al contrario. Porque él aprendió lo fuerte que es el divorcio. Al ver lo fuerte que es el divorcio, lo fuerte que es para los hijos, para la familia, para todo, llegó a la conclusión que él por nada se va a divorciar. O sea, que él aprendió del lado negativo, no del lado positivo. No es que él vino de una familia espectacular y quiero copiar ese ejemplo, no. Al revés, él vino de una familia que se dividió, una familia divorciada y entonces se recapacitó y vio lo difícil que es el divorcio y dijo, no quiero hacer lo mismo. Igual es agarrar para acercarse a Dios. Ella se acercó a Dios, sí, cómo no. Pero cómo se acercó a Dios al ver y viendo lo duro que es el matrimonio. Él, él, la idolatría. Lo duro que es Ishmael, la educación tan fuerte y dura que vio con Ishmael, le llevó a ella a volver y acercarse hasta tanto que llegó a ser una tzaldeque que sus hechos son como el ketore. ¿Qué es el ketore? Es un sacrificio que tiene aroma, boludos. Que olía bien todo lo que ella hacía. De lejos se sabía que la que ella está haciendo es correcto el camino de Hashem y de la Torah en el Mitzvot. Y eso causó que todo el mundo se dio cuenta y entendió lo importante que es. Y aquí viene algo impresionante. ¿Qué hijos renace a ella después de hacer Teshuvah? Una mujer buena con Abraham Abinu, nuestro patriarca. A esa edad, con tanta experiencia, con Ishmael, después de todo lo que salgó. Deberían de salir los mejores hijos. Deberían de ser hasta mejores que Ishak. Porque Abraham los tiene después de tanta experiencia, toda una vida. Con todo lo que pasó, con tantas cosas que pasó. Y vamos a ver qué pasó. Comenta la Torah. Salieron muchas naciones de esta gente. Ashurim, cada uno de esos descendientes, salió jefe de una nación. Gente muy grande, muy importante, muy culta. Gente muy, muy grande, los jefes del mundo. Ashurim es un país. Ashur, letushim otro país. Leumim otro país. Todos estos, los descendientes de Keturah. Se ve que también los nietos se criaron con Keturah la abuela. Porque dice, todos estos pertenecen a Keturah. Entonces, dice el Jajamim que de todos ellos no salió absolutamente nada. ¿Qué pasó? Se fueron y se perdieron. Llegaron a Baudazara, a idolatría. Y se perdieron por completo. Vamos a ver más adelante qué les regaló Abraham a Bim a estos hijos. Pero de todos esos hijos, no salió nada. Y uno se sorprende. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el error? ¿O dónde está el problema? ¿Por qué Abraham a Bim no logra con los seis hijos que los tiene, después de tantas, después de toda una vida así? No logra llegar a nada. Ahora, dice el Jajamim, el Zohar HaKadosh, trae unos comentarios muy profundos sobre esto. Pero yo quiero ir con el Peshat. Como uno lee la Torah, uno se da cuenta de algo impresionante. Que la importancia que es la educación y el estar con los hijos y estar pendiente de ellos. Abraham tiene a estos hijos, ¿cómo no? Pero no está Sara. Está otra mujer que se llama Peturá. Y él está a una edad avanzada. Tiene alrededor de 150 años. Y Isaac ya está ocupado con sus cosas, buscando, casándose todo. Ya tenía a su mujer, buscando a su mujer. ¿Qué pasó, dice el Jajamim, cuando uno no está pendiente, encima de los hijos, pendiente de ellos en la educación? Muy difícil. Y muchas veces ocurre que los padres son buenos, tzatikim, pero no les importa lo que hagan los hijos. El padre le dice al hijo, lo que tú hagas está bien, yo te quiero mucho, mi hijo, tú eres mi corazón, tú eres mi vida. Haz lo que quieras, todo es bueno, lo que tú hagas es bueno, lo que tú hagas es bueno, todo es bueno. Cuando un padre no está pendiente de su hijo y no lo sabe corregir, cuando tiene errores, no puede lograr qué cosa, encaminarlo por un buen camino. Y a veces hay que saber, llamar la atención a los niños, hay que llamar la atención, hay que corregirlos, pero con jojma, con inteligencia. Más en nuestra generación, que vivimos una generación muy difícil para la gente recibir reclamos. Muy difícil. Un día estaba viendo una persona aquí en la sinagoga, alguien le llamó la atención, alguien le llamó la atención a la persona de que le dice, Señor, usted estacionó mal el carro, se lo puede chocar. ¿Cómo crees que respondió el Señor? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué quieres? No sé qué. Señor, ¿qué te dije? Estacionaste mal el carro, que lo estaciones bien. No, la persona no quiere escuchar ningún reclamo. No quiere escuchar reclamos, no quiere escuchar ningún problema, todo para él quiere escuchar cosas buenas, no quiere escuchar nada, nada, ningún reclamo de nada. Así somos los seres humanos hoy día. Y por ese problema que tenemos de no querer escuchar reclamos, muy difícil, no cuesta corregir. Pero cuando uno quiere llamar la atención a alguien, tiene que hacerlo con mucho tacto y mucha mojma. Uno mismo tiene que tratar de escucharlo. Cuando uno lo hace al otro, con mucha mojma. Hay veces incluso la mujer. Una persona me dijo que qué, que se está divorciando. ¿Por qué se está divorciando? Le pregunté qué pasó. Estoy cansado de escuchar los reclamos de mi esposa. ¿Qué te dice? Le digo, ¿qué te dice? Dice, bueno, todos los días vengo a la casa, algo tiene que corregirme, algo estoy haciendo mal. Todos los días, no puede ser, que vea un día que no me porte bien. Todos los días tiene algo por decir. Un día, ¿cuándo vas a arreglar esto? No sé qué, quiero que arriben las luces de la casa, no sé qué. Al otro día, ¿cuándo vamos a viajar? ¿Qué quiero viajar? No estamos saliendo de ninguna parte. Al otro día, ¿cuándo estás pendiente de los muchachos? No sé qué, no le compraste la cosa. Al otro día, se me acabó la tarjeta de crédito, se me dañó, me la tienes que arreglar. Así, cada día, un ma'ase. Y lo reclamo. Ya le está harto escuchar reclamos, se quiere divorciar. Le dije, ¿pero qué quieres? Lo que te dice son cosas de la vida. ¿Qué quieres? Si la tarjeta se dañó, ¿no lo va a arreglar? Lo que pasa es que hay que saber cómo decirlo. No puede ser que lo primero que haga, llegando a la casa del Señor, le digas, la tarjeta está mala, esto está malo, el otro está malo, todo. No puede ser así la vida. La persona tiene que saber, ¿qué cosa? Saber primero una sonrisa. Buenas noches, bienvenido. Qué bueno que viniste, te esperé todo el día. Estoy alegre de verte. Por fin te veo. Eso para mí vale todo. Vamos a sentarnos, te preparé una comida muy sabrosa. Siéntate a comer conmigo. Entonces se sienta a comer con ella. Después de comer, después de llenarse, después de estar bien, tranquilo. Se relajó un poquito. Se tomó un té o un café, lo que sea. Entonces ahora viene la mujer y viene la mujer y le dice, mira, querido pozo, quería ver si podemos arreglar tal cosa. Podemos arreglar tal cosa. Con un poco de mojma, puedes lograr cien veces más lo que lograste. Antes con peleas. La gente no quiere escuchar, ya, ya, tramo de pepú. La persona tiene que saber no reclamar. La gente no quiere escuchar reclamos, quiere ver cosas buenas. Por eso uno tiene que aprender cómo llamar la atención. Que sus palabras sean escuchadas. Uno quiere decirle a quién, a su papá. Algo que implique decirle. ¿Qué pasó? Tiene que llamarle la atención para alguna cosa que hay. Por la mitzvah del respeto a los padres. Hay que saber también cómo decírselo. Díselo a Bajamim. Una persona ve que el padre está haciendo un pecado en la Torah. ¿Qué pecado? Estás comiendo cochino. Y él quiere decirle que eso es pecado. ¿Cómo se lo dice? No le puede decir, papá, tú estás equivocado. No, es tu padre, no le puedes decir así. ¿Qué le tiene que decir? Tiene que decir, papá, mira, un día está escuchando una clase que estaban hablando algo del cochino. ¿Tú sabes? ¿Escuchaste eso alguna vez? Así como una... Directa. Indirecta. A ver cómo reacciona. Pues no le puede decir, estás equivocado. No puede contradecir a su padre. No puede decir, contradecir a su madre igual. Tiene que preguntar sobre Remes. Incluso si uno quiere llamar la atención a un hermano, a un sobrino, a un yerno, a un tío, al que sea. Tiene que ser lo conformado. Y yo voy a decir algo más, hasta a un empleado. ¿Tú quieres decirle a tu empleado que está haciendo la cosa mal? Si tú le remitas y no sé qué, y te encargas con él, no sirve. ¿Tiene que decirle, oye, su trabajo es excelente, todo está muy bien, te admiro, pero quiero decirte que hay un detalle que podemos mejorar y toda la compañía va a estar mejor. Y de una manera constructiva, eso entra mejor, construye y resuelve el problema. Y eso es la gestión de la educación y los reclamos, que es algo tan importante y tan necesario, hoy en día y siempre, o así también. Abraham en vida prepara su testamento, prepara lo que va a dar a cada quien. Y le dice a Abraham, todo lo que tiene, se lo da a Itzahad. Pregúntanos a Jachamim, ¿qué significa todo lo que tiene? Él tenía una cosa que es lo más grande que tenía, que era la fuerza de poder bendecirlo. Abraham a Jachamim le dio una palabra y le dijo al Jacham, al que tú bendigas, será bendito. O sea, que tenía la fuerza, el poder de la boca, de poder decirle a uno que tú tengas tal bendición, y le recae la bendición. Ese es el poder mayor. ¿Por qué el poder mayor? Porque si yo tengo algo, yo tengo lo que tengo y lo que no tengo, no tengo. Pero cuando tengo el poder, de poder que otros lo tengan también, esa es la verajá más grande. Y esa verajá, ¿quién será a él? A Itzahad. Por eso la próxima semana la perashá, a una discusión fuerte en la familia de Itzahad, ¿quién va a recibir esa fuerza? Yaacob o Eshav. Pero Abraham, Itzahad, estaba claro Abraham, ¿de qué? Que esa verajá se la quiere dar a Itzahad. Y eso es el Kona Shruró. Todo lo que tiene, ¿qué significa ese poder? De poder bendecir al que sea, se lo dio a Itzahad. También, dice el Kliakar, también, le dio a Itzahad la parte del dinero también. La riqueza de Abraham, a Abraham, principal, porque Abraham era muy rico. Toda la riqueza, ¿quién se la entregó? A Itzahad también. Y le dieron a los demás hijos a reclamar. ¿Qué nos vas a dar a nosotros? ¿Querían algo? Les dio algo. ¿Qué les dio? Alshel Abraham. Natan Abraham matanot. Le dio unos regalos. Vaishalechen meharizhat beno y lo mandó, lo alechó de él. Igual como mandó a Ishmael, lo mandó a Dios también. Veodén muha y embida. ¿Qué es Yhmael Eretz? Lo mandó en vida, lo alechó, lecho, lecho de él. Y se quedó únicamente con quién? Con Itzahad al lado. ¿qué es esa matanota que les dio? según muchas y perifarsil es dinero así implica el Imenesara, les dio mucho dinero pero el Mirash y la Gemara de Sanedrín 91 da un comentario muy interesante dice lo que les dio a ellos es un nombre de impureza ¿qué es un nombre de impureza? una palabra mágicas y con esas palabras se puede lograr muchas cosas ¿y por qué tuvo que dar esas cosas? explícanos a Jajamim como él le dio a Itzhak la parte espiritual el poder de bendecir ellos querían algo similar ellos querían algo y como la que duchaba la santidad no se les pegaba a ellos porque no iban por esos caminos de santidad como el camino de Hashem no era el camino de ellos Abraham les da a ellos un nombre de impureza nombres de brujería de cosas de ese tipo que con esos nombres van a poder lograr cosas preguntan ¿cómo Abraham va a ayudarles? ¿que caigan más en impureza todavía? Abraham le va a enseñar a ellos las cosas malas para hacer tiene lógica ¿cómo Abraham le va a dar a sus hijos cosas así? y más todavía como explica el sistema Jajamim que les dio a ellos brujería mamá les dio la manera como hacer brujería ¿cómo le va a dar una cosa así a sus hijos? ¿cómo le va a dar esa fuerza? y le dio nombres de fuerzas espirituales negativas dice nuestro hay dos explicaciones sobre esto una explicación explica el Taz el Turezaab dice que Abraham se los dio como defensa propia lo que pasa que como los mandó de la casa a lugares donde había mucha brujería mucha idolatría y lo iban a embrujar a ellos le iban a meter a ellos cosas y dice el Jajamim uno puede hacer algo contrario para defenderse de una brujería voltear la brujería lo que se llama en español te ha permitido voltear una brujería ¿para qué? para que no le caiga a uno y eso es lo que estaba haciendo ¿quién? Abraham a ellos le dio la manera cómo protegerse cómo poder defenderse ante una brujería externa que le haga y para defensa propia se puede pero yo no voy a decir otra explicación Abraham quería que ellos se acerquen a Dios se acerquen a Shem y Baraj ¿cómo se van a acercar con la brujería? yo les voy a contar cómo hace unos años vino aquí a mi oficina un brujo le dio una cita y se la otorgué se los conté una vez vino un brujo que viene de unas montañas que hay aquí en el sur de Venezuela en el interior hay una montaña por ahí donde están todos esos expertos entonces él vino para preguntarme algunas cosas y consultar algunas cosas y me senté con él aunque no me gusta mucho perder el tiempo con estas cosas pero me senté con él casi cuatro horas y él me empezó a sacar todas las cosas que ellos tienen que utilizan miren nosotros hacemos esto lo otro lo otro y dice ¿y por qué vienes conmigo? esa fue mi primera pregunta ¿qué viene a buscar aquí? ¿qué me dice? es que nosotros sabemos que la raíz de todo 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 está con ustedes ustedes la tienen sabemos que la fuerza de todo al final al final se llega a Dios y a ustedes la otorguen la religión de ustedes y por eso yo vengo aquí para yo poder perfeccionarme más de lo mío yo sé que tengo que llegar aquí ¿te digo por qué? entonces yo le pregunté si tú es una persona que tiene todo eso ¿qué haces? le digo este nombre y esta cosa y esta cosa yo lo reviso y está escrito en el SOAR lo que hace ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? ¿alguna vez lo agarraron de aquí y escucho los nombres que utilizan? unas cosas nuestras unas cosas nuestras y me impresiono como en esa montaña por ahí lejos ¿dónde le llegó esto a ustedes? si no saben ni leer hebreo en su vida había una sinagoga un libro en hebreo un libro de Torah pero él sabe que aquí está la verdad entonces toda esa mujería todas esas cosas le lleva a ellos al final al final al final cuando llegan a lo más profundo llegan a saber que hay un Dios a través de sí y Abraham quiso que sus descendientes por más que se alejaran por más que se alejaran por más que vayan y hagan cosas extrañas vayan a caer en idolatría porque ya los vio que estaban por esos caminos al final llegan a Dios por eso le dio fuerzas espirituales le dio la fuerza espiritual que no se quede únicamente la parte material y el materialismo cuando uno es espiritual cualquier cosa espiritual al final llega a Dios lo material no llega a Dios por eso muchas veces hay personas que todo lo que buscan en la vida comer bien tomar bien que esta comida no es muy rica esta comida si es rica ver partidos de fútbol y que más hacer pasear comer vivir ya tengo mi vida hecha no no hay nada de espiritualidad en tu vida por más que sea tu ma pero hay algo espiritual vas a llegar al final a Dios todo lo espiritual al final llega a Dios y tró como llegó y tró a Dios idolatrando todas las idolatrías del mundo llegó a Dios al final porque se dio cuenta que trató mentira el que le interesa lo espiritual el que le importa algo espiritual al final llega a Dios Abraham le da a esta gente los nombres de tu ma sabiendo que a través de esas fuerzas espirituales aunque sean negativas aunque sean de tu ma al fin y al cabo van a dar la vuelta la vuelta y van a llegar a Shem y Baraj porque se van a dar cuenta que la fuerza mayor de todas es la fuerza de Dios que nadie puede contra ella contra Dios nadie puede con esa fuerza de Shem y Baraj como dicen los hajamim que Shafim los brujerías los hajamim de la Gemara como lo derrumbaban las brujerías demostraban la fuerza de Dios como rompía aquí va le enseñaban a sus alumnos como voltear toda la brujería para ella la brujería era algo una vanidad lo más bajo hoy en día casi no hay brujería de verdad muy poquito lo que queda lo que hay es mucha mentira mucha falsedad y la verdad muy poquito muy mínimo que hay fuerzas verdaderas de brujería lo que queda en el mundo y la brujería verdadera que tiene fuerza espiritual tiene fuerza de Shamaim incluso pero uno cuando llega a eso al final llega a Dios porque sabe que por encima de eso está Shem y Baraj por eso a Amabino le da a sus hijos esto y que hace otra vez los aleja de Itzhak igual como tuvo el cáncer con Ishmael con estos hijos también no se puede mantener cerca de Itzhak los agarra y los mata lejos no quiere que ellos se mezclen con Am Israel porque ve la influencia negativa de estos hijos veele y estos son los años de vida que vivió Abraham Abinu ¿cuánto? 100 años 70 años 5 años 100 años más 70 años más 5 años ¿cuánto es el total? 175 pregunta a Abraham ¿no puede decir 175 años? 100 años 70 años 5 años 175 años así se habla en español y en hebreo en todos los idiomas dice Abraham Abinu para enseñarte que él mantuvo una vida firme a los 100 años como si fuera con 70 y a los 70 como si fuera con 5 años toda su vida se mantuvo firme estable recto nunca trató de dar vueltas de confundirse y eso y eso la estabilidad en la vida da mucha fuerza y poder como hablamos ayer por eso esta es la tzraga de Abraham Abinu y dice un pastor y fallece Abraham Abinu con una buena vejez pregunta ¿qué significa una buena vejez? porque vio a Ishmael que hizo Teshuvah vio a sus hijos que hizo Teshuvah Ishmael le dio un poquito de placer y ¿qué más buena vejez? logró ver a sus nietos ¿quiénes eran los nietos de Abraham? Aisab y Jacob los dos hijos y cuando él los vio ¿cómo los vio? los vio en el camino de Hashem los vio estudiando la yeshiva porque en ese tiempo Aisab todavía estudiaba la yeshiva como ustedes saben Aisab hasta los 13 años era Bajuri y el día de su bar mitzvah fue el que tiró la toalla como dicen aquí el día de su bar mitzvah hasta el día de su bar mitzvah era súper ¿qué? ortodoxo y estudiaba Torah y todo el día de su bar mitzvah que decide qué cosa dejar la religión e irse y hacer todo lo pecado que hizo pero antes de eso cuando Abraham vino a estar en vida ¿cómo lo vio a quién? a Aisab y a Jacob los vio a los dos a Tzad y Kiv estudiando Torah y a Shiva le dieron a él una buena vejez una buena vejez es cuando uno ve que sus hijos y sus nietos van por un buen camino ¿qué significa harto? ¿harto de qué? ¿de comida? ¿comió mucho? ¿qué significa harto? ¿harto de qué? hay mucha gente que mueve con una ambición que quiere tener y no lo logra tener explica en ese fondo hay una persona toda su vida quería lograr algo y no lo logro entonces se mueve con las ganas y no lo logro triste una persona quería en su vida llegar a la luna toda su vida buscando a un astronauta que lo maneje y que lo lleve a la luna porque quiere tocar la luna si no logro llegar a la luna pues se quedó con esa ansiedad con esas ganas sin poder tocar la luna hay personas que no quieren tocar la luna en toda su vida quiere llegar a tener un millón de dólares esa es su meta en su vida y toda la vida trabaja para eso como no lo logro tener ¿cómo se queda? se queda angustiado hay personas que en su vida su ambición es poder visitar China y Japón quiere ver lo que hay ahí Abraham ha visto lo que él quería en su vida que sus hijos sigan el camino de Hashem que sus hijos vayan por buenos caminos que lo logró tener y falleció contento logrando los logros que necesitaba para él para su vida lo logró y eso es muy importante cuando uno está satisfecho que logró hacer lo que necesitaba hacer en su vida y se derrotó el Amal fallece a Abraham y se derrotó y se derrotó Ischak y Ishmael ¿Quién no entierra él? Ischak y Ishmael ¿Quién era mayor? Ishmael Si Ishmael es mayor ¿por qué adelante Ischak antes de Ishmael? Porque está mitra ¿Quién es mayor? aquí es la prueba dice la Gemara no va a entrar 16 aquí es la prueba que hizo Teshuvá Ishmael y por eso Abraham estaba satisfecho porque vio a Ishmael en Teshuvá ¿cómo se ve que hizo Teshuvá? porque adelantó a Ischak la Teshuvá es saber aceptar la verdad aceptar las cosas hay personas que ven una realidad y no la quieren aceptar se tapan los ojos para no aceptarla yo lo veo todos los días todos los días personas ven una situación ven la verdad y no lo quieren aceptar no lo quieren entender hay veces veo yo muchas veces en la comunidad y fuera de la comunidad personas yehudí lo hablan ayer que salen como yo entonces te dice muchacho primero no yo nada más conociendo saliendo no voy a llegar a nada nada más saliendo para para no estar solo para no estar así estoy con ella para relacionarse para compartir con alguien para poder salir con alguien a una a una fiesta o algo ok así dice que nada después de unos años yo mira yo la quiero convertir porque ella ama el judaísmo lo ama de todo el corazón del alma y tanto de que el judaísmo hay que convertirla hay que ayudarla yo jamás me casaré si ella no se convierte jamás yo nunca voy a tener nada si no se convierte y la mejor conversión del mundo cuando va a hacerse la conversión que le dicen ahí los rabinos no mira para convertirte te tienes que cuidar el bat te tienes que cuidar esto lo otro ah imposible y así van bajando al final que termina la iglesia o los hijos de la iglesia o él o sus hijos pero ¿cuál es la idea? la idea es que él piensa al principio nada ese es el bien cerrado no quiere aceptar la verdad señor abre los ojos ¿qué estás haciendo con ella? que ella está dando vuelta que está saliendo que nada así es el bien se va a jugar con fuego empieza el bien con una tontería nada más nada un saludo unos buenos días empieza con unos buenos días empieza el estralar no más saludala bonito por educación por educación saluda bonito es cuestión de educación nada más nada más y empieza con educación y termina con más educación y más y más y más y tanta educación que se convirtieron novios y así termina el estralar con la persona por eso la persona tiene que tener mucho mucho cuidado de estas cosas y si uno es padre tiene que saber hablar con sus hijos y si uno también ve que se le presenta una oportunidad de este tipo de cosas tiene que saber cómo reaccionar cómo contestar cuál es el límite de la educación cuál es el límite de la palabra que uno puede utilizar por cada cosa y no dejarse caer por eso el hecho que Ishmael pueda aceptar que Ishaq su hermano y el menor es mayor que él en Torah en religión en todo ya eso dice que él cambió su manera de ser cambió su vida Ishmael y quién vio eso Abraham abrió en su vejez lo vio en su vejez por eso dice se va a Tobá murió feliz viendo que incluso su hijo rebelde terminó en Siyo Teshuvah y terminó por buenos caminos y esto es importante para la persona para la vida de él entender este asunto de que de que nunca perdé la esperanza de la Teshuvah ahí está Ishmael después de años y años de pecados y de cosas así terminó la Siyo Teshuvah y enterrando a su padre Abraham Abim adelantando a Isaac antes y donde me harán de mechpelar el Shemiste de Efron Betzohar a Jití al Shere al Benem a Mabre y dice a nuestros sabios Ishmael hace Teshuvah y bueno si dice Teshuvah Ishmael ¿dónde está Teshuvah? ¿dónde están sus hijos? ¿dónde están sus nietos? ¿dónde está todo? dice la Torah que le abrió el corazón para hacer Teshuvah para darle esa satisfacción a Abraham Abim que se la merecía pero en verdad esa Teshuvah no duró mucho ¿por qué no duró mucho? ahí está que después ¿dónde está la descendencia de Ishmael? búscalos ahorita ¿qué Yeshiva están estudiando? no están se perdieron todos no quedó nada de todo eso ¿por qué no quedó nada de todo eso? todo eso al final volvió otra vez a sus costas y ahí está la prueba que cuando Aesab se casa con la hija de Ishmael su prima hermana ¿qué? ¿cómo está? haciendo idolatría saca la Teshuvah duró por un corto tiempo después otra vez volvió a la idolatría volvió a todo significa que Abraham sabía eso y por eso cuando le da las bendiciones se le da únicamente a Itzhak aunque ve que Ishmael hace Teshuvah y todo dice no la Teshuvah es muy bonita pero la bendición es no sabía que esa Teshuvah no es duradera y en verdad así pasó al final volvió a caer otra vez Ishmael y se alejó de todo idolatría y todo y todo y la persona en la vida es así somos seres humanos hay subidas y bajadas bajadas y subidas Ishmael tuvo su momento su momento uno tiene que poder mantenerse por arriba fuerte y no tiene que sentirse mal si algún día uno cae algún día tiene un problema algún día tiene una situación difícil no se tiene que asustar Hazadeh Ashelqanah Abraham El Benahed ese mismo campo fue enterrado que Abraham mismo lo compró de la familia de la fe Shama Kumban Abraham Besaray Ishto ahí fue enterrado Abraham y Sara su mujer te vino a decir que Abraham lo compró con su dinero ese sitio y ahí mismo enterró a quien a su padre Isaac enterró a su padre Abraham y Abraham enterró Salam y ahí ahare muy abraham debòi que fallece Abraham abinu baybarech el olin el itzhak deShem Y Yitzhak Davidu Habita, ¿en dónde? En Be'er La'chai Ro'i. Pregúntanos a Jamin, ¿cuál es esa bendición que le da Hashem a Yitzhak en ese momento? Es una Berajá que se le da a alguien para consolarlo por el luto. Nihum Avelim. Incluso Hashem Ibaraj se preocupa en dar Nihum Avelim que consola los lutos. Cuando veo una persona dolida y uno en una situación triste, hay que saber consolarlo apoyarlo, decirle palabras bonitas de apoyo que es lo que uno necesita en ese momento. Y esa es la Berajá de las más grandes, que vemos que Hashem Ibaraj se molestó en la selva no únicamente el luto, luto. Hay veces una persona tiene una situación en la vida difícil, está pasando por un momento difícil. puede ser económico, puede ser de salud, puede ser social puede ser X, está pasando por un momento difícil y hay un amigo que lo siente, que lo sabe que se enteró, su obligación en ese momento es apoyar. Apoyar muchas veces es con palabras nada más decirle unas palabras bonitas darle sentir tu apoyo sentir que no hay el fin del mundo que no pasó nada que no puede salir adelante esas palabras de apoyo pueden cambiar a la persona su mazal, le cambian su suerte le cambian todo una palabra de apoyo que uno le dice a la persona le puede cambiar toda su manera de ver la vida y los problemas que tiene en la vida a mi me dijo una vez una persona que vino un día súper súper malhumorado dice un buen día que le dio una persona con una sonrisa y un abrazo le cambió el día él venía a la sinagoga todo malhumorado vino un amigo pero hola, buenos días entonces que le dio un abrazo me cambió el mazal ese día ¿por qué? porque así es uno necesita ese apoyo de la gente uno necesita ese apoyo de los que están acercados a uno por eso muchas veces un padre no sabe dar ese apoyo a sus hijos tus hijos necesitan un apoyo para que levantarle la autoestima la seguridad personal están a sentir que pueden que lo van a lograr y eso con una palabra uno lo puede lograr hay veces son con los hijos hay veces son con los amigos hay veces es con la familia y hay veces Hashem y Barad se lo hace a Itzhar le da esa bendición y ese apoyo a Itzhar y dice ¿dónde va a vivir Itzhar? en Be'er Lajai Roi aparentemente dice que Itzhar fue a vivir en el sitio de Be'er Lajai Roi ¿dónde era ese sitio? cuando nos ponemos a buscar en la Perashiyota anteriores ¿dónde quedaba Be'er Lajai Roi? ¿cerca de Venezuela? ¿Colombia? en Bogotá ¿dónde queda Be'er Lajai Roi? era en el sitio donde se descubrió el ángel a Ishmael cuando estaba por morir en el desierto en el desierto cuando estaba en el desierto Ishmael estaba con Hagar su madre y no tenía para darle agua para tomar y ella no quería verlo morir y le rezó a Dios y en ese momento se la abrió a los ojos y vio un pozo de agua ese pozo de agua le dio a tomar a Ishmael ahí fue a vivir Itzhak no encontró otro sitio para vivir más que en ese sitio Be'er Lajai Roi y más aún cuando profundizamos las palabras no dice que fue a vivir el Be'er Lajai Roi ¿cómo dice la palabra? fíjate la palabra ahí fue a vivir con el pozo de Lajai Roi yo digo yo voy a vivir con Venezuela voy a vivir en Venezuela en Venezuela yo voy a vivir en Panamá o con Panamá en Panamá entonces porque aquí dice voy a vivir con Panamá con Lajai Roi el lenguaje dice que el quiso vivir con ese milagro quiso vivir con ese milagro que quiso vivir ¿cuál es el milagro que quiso vivir? quiso vivir con el milagro del sitio donde se le apareció Dios Be'er Lajai Roi en el sitio donde se apareció Dios él quiere conectarse a eso quiere conectarse a la aparición de Dios ¿y por qué va la aparición de Dios a Ishmael? volvía a ir a vivir en Jara Moriyah donde se representó Dios Abraham amigo ¿por qué va la presentación de Dios a Ishmael? dice que Isaac fue a recuperar esas almas perdidas él trató de recuperar a Ishmael y a esas almas perdidas que Hashem y Barak quiere que las recupere y siguió el camino de su padre que el padre agarraba y acercaba a la gente que estaba alejada y Isaac Aminu también trató de seguir ese camino al padre y por eso trató de volver a Ishmael y acercarlo a Hashem y Barak pero como sabemos no lo logró aunque no lo logró la hija de Ishmael se casó con su hijo al Sar y lamentablemente no nada más que no lo logró sino que le afectó la salud de Isaac como vamos a verlo en la próxima perashada que eso llegó a una situación que hasta le afectó la salud de Isaac ese contacto que tenía él ¿con quién? con la madre de con el pozo de agua de Ishmael ese acercamiento que tuvo a Ishmael causó que su hijo de Isaac se casara con la hija de Ishmael y su hijo de Isaac se acercó mucho a Ishmael pero en vez que Ishmael le dé buenas enseñanzas en vez que de Ishmael le dé buenos caminos ¿qué le enseñó Ishmael a Isaac? le enseñó cómo robar cómo matar cómo violar cómo asesinar cómo todas esas cosas o sea que Sará tuvo una visión cuando Sará le dijo a Abraham vino aleja gareche tamá zote pena sácame de aquí no los quiero ver Ishmael tuvo una profecía este Ishmael nos va a hacer muchos problemas y en verdad Abraham lo expulsó y en ese momento salvó a Isaac pero lo salvó por un tiempo después con Isaac volvió a agarrar a Isaac y agarró algo de muestra agarró un nieto de de un hijo de Isaac y lo agarró para su lado un hijo significa 50% de Isaac fue afectado por la mala conducta de Ishmael le dio a su hija y le enseñó a hacer idolatría le enseñó a matar le enseñó a asesinar lo iba por malos caminos y lo perdió completamente a Isaac para que vean esa profecía de Sarai y Melu sabía lo que decía y a veces una persona no entiende hay cosas que uno no entiende hay cosas que uno no capta y no entiendo por qué pero por qué es ese es tan drástico nuestros sabios nuestros profetas sabían lo que hacían sabían hay el derrajec hay el derrajec hay momentos para alejar hay momentos para acercar hay cosas que hay que alejar y hay cosas que hay que acercar y cuando hay que alejar no hay que tener miedo porque si lo sabe lo dice la Torah nos dice por algo es que hay que alejarlo por algo es que no hay que acercarse a eso y cuando hay que acercar hay que acercar con toda el alma y todo el corazón y esto es lo que pasó con Ishmael nos da a nosotros una lección muy grande para nosotros como al fin y al cabo esa profecía de Sara de los daños espirituales que puede hacer Ishmael lo logró y lo hizo con Rezab no con todo por lo menos Yacob se salvó y gracias a eso salimos todos nosotros y Yacob vino pero él quería agarrar también a Yacob él quería llevarlo por esos malos caminos quería ganarlo para ese lado y Baruch Hashem que no lo logró y Aacob se mantuvo a la Yishiva de Sheva Eber y gracias a eso llegamos nosotros a estar aquí todos Amén Preguntas porque Hashem en ese momento que lo bendijo era bueno todavía aún no había pecado pecados graves en ese momento todavía la abuela era un niño y no lo hacía con muy mala intención pero Sara dio como una profecía que la mala influencia de él iba a salir pero a Kadabur no lo sabe cómo iba a ser en verdad cuenta el Midrash en ese momento en los cielos se despertó una polémica muy grande donde los ángeles no querían dar esa verdad a Ishmael y Hashem les dijo yo tengo una regla que juzgo por el momento donde están y si en ese momento está bien se lo merece pero los ángeles no querían por eso el futuro iba a salir de esto nosotros que somos descendientes de Ishmael tenemos la fuerza también deben decirlo aunque no al mismo nivel pero tenemos la fuerza una vez escuché eso en nombre del Babasali Adab Yerro dijo esta cosa de Babasali una vez escuché del Babasali que dijo así cualquier Yehudí que cuida su boca no saca maldiciones de la boca insultos groserías mentiras la llorará cosas malas de la boca tiene esa fuerza y ese poder que lo que él diga de la boca a Yerro pero no está escrito en la Yemara que nunca desprecies la bendición de una persona común una cosa es no la desprecies otra cosa es que seguro se va a cumplir si Abraham Abinu te agarraba a ti Mordejai y te daba una Berajá y ahí lanzó que pase tal cosa pasá en ese momento si venía Abraham Abinu y te daba una Berajá a Mordejá y de aquí a Pesach estás casado se cumplía se cumplía se cumplía ¿dónde está Abraham? esa fuerza que él tenía que se cumplía seguro era una gran fuerza de suerte es verdadero una duda una prueba más pesca no o sea no sé qué por ejemplo que Abraham se leó el Ismael sí y Isaac se leó y se leó Y luego ya se leó se leó el Ismael la parte de la parte mal de cada uno pero yo veo que no fue de gracia porque exacto se lo conmigo que el Shumaray, el Shumaray en esa época ha sido también abogado pero como hoy en día el Shumaray no se va a dar hoy en día el Shumaray es peor que el Shumaray el galúd debe ser peor que el Shumaray lo que pasa es que cuando uno cerca es del judaísmo más chupo del judaísmo, peor es, tiene más fuerza del Shumaray como hoy en día tenía Isaac y Abraham, tenía más koa que Shumaray que tenía nada más del judaísmo por eso, cuando uno se voltea tiene más fuerza del judaísmo ¿quién? ¿quién? ¿no? ¿quién? pero lo dijo ahorita que una vez que el Shumaray le dio la Berajá, le abrió esa Berajá ya está toda la vida por eso a los 150 no tuvo Berajá pero en verdad Abraham, dice la Berajá Abraham de Sará el Shumaray el Shumaray el Shumaray el Shumaray eso tiene un secreto que Hashem dijo que primero le voy a sacar la impureza para limpiarlo y después que salga el Shumaray el Shumaray no, no quería que salga el Shumaray quería que lo que salga el Shumaray lo que salga el Shumaray era únicamente puro de verdad porque el Rincá venía y ya no hubo un Betubén y esa parte del Betubén salió con el Shumaray y dice cosas que cada uno no lo hizo que saben así pero uno lo que tiene que hacer es aceptar lo que Hashem hizo y entender que tiene un motivo tiene un motivo esto es muy difícil saber tu pregunta ¿por qué yo tengo un hijo que se llama así y el otro tiene tantos hijos? son cuentas de Hashem muy difícil saber cada uno por qué cada cosa que le toca a Mina Shumaray esto demuestra todo esto que está diciendo de que la visión que tuvo de irse para allá con el pozo que no salió nada por lo que hay no sé me pregunté ¿tú eres un pelón grande al ver que por ese milagro que salió de allá algo bueno me va a salir a mí? te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa nosotros no podemos juzgar a estos grandes personajes y decir que tuvieron un pelón no tuvieron un pelón es muy difícil decir una cosa así pero te puedo lo que hace pero uno puede tratar de ver las consecuencias y tratar de aprender y deducir de eso cosas para la vida personal de uno eso sí uno tiene que hacer lo que salió de eso lo que salió de eso lo que salió de eso lo que pasa es que ellos fueron hacia el oriente es verdad que no es hacia el oriente pero hubo cierto momento hubo cierto momento que qué pasa que ellos vino un rey que se llamaba Sanjeri y Sanjeri mezcló todas las naciones del mundo entonces él llegó no sabemos a dónde metió a esos que estaban en ese tiempo en el oriente puede ser que habita no trasladó a otro lado puede ser muy difícil saber con seguridad feng shui feng shui ¿quién? feng shui yo le voy a estar al voto brama brama y abraham que es brama que es brama que es brama que es brama yo escuché yo escuché de un shiur hace mucho tiempo de rabino Mishaidev en vez de que cuando Agar quedó cuando bueno cuando Agar quedó embarazada de Abraham del primer hijo antes de Ishmael ella se estaba burlando de Sara porque decía mira yo voy a tener un hijo de Abraham y tú que eres la señora y yo soy una esclava entonces Sara le puso A en Ará a Agar y ese niño se murió es verdad eso o en un midrash así está escrito en el midrash bueno entonces como una mujer tan sabe que como Sara Alimenu va a poner A en Ará o cualquier ser humano se equivoca o como o ah y dijo también que hasta ahora estamos pagando el sufrimiento que le hizo Sara a Agar con su descendencia perdón ya que me explique todo eso no no pero como una mujer sabe que va a poner A en Ará y ya tuve decir lo que pasa que el A en Ará no siempre uno lo pone a propósito y ahí le hace el sol a veces uno no se da cuenta y uno mismo va a hacer nada se echó uno mismo a veces por eso a veces incluso la familia a veces causa A en Ará sin querer por eso uno tiene que tener mucho cuidado siempre ver las cosas positivas y bien para que ayer nos mande las cosas buenas amén que le hacía no 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 no